Esto, ¿vale? Esto que he hecho es simplemente para localizar la luz y moverla, ¿vale? Y ponerla en el sitio correcto. Entonces, ¿qué es lo que haría? Pues en wireframe, para poder verla bien, porque si no me está tapando todo, me voy a coger mover y me lo voy a colocar en el sitio que corresponde, ¿vale? Que es la cocina. ¿Veis? Yo hago un zoom a tope. Yo normalmente solo quitar la cuadrícula, porque la cuadrícula es información que no necesito aquí. ¿Veis? Y voy a coger aquí este punto y lo voy a colocar ahí. ¿Vale? ¿Veis que ahí ha aparecido? La voy a subir un poquito. ¿Veis? Si queréis reconocer en la vista top dónde está la cocina, es el techo rojo, ¿vale? Entonces, os ponéis en la vista top, buscáis la luz creada y la colocáis ahí, en el centro, ¿vale? Y ya automáticamente veis, ya la tenéis ahí, ¿vale? Entonces, voy a volver otra vez a darle a mi barra espaciadora y ahora ya puedo decidir dónde colocar mi luz ambiental. A ver, problema de la luz ambiental. Si yo me voy a Arno y me voy aquí a Render... Por cierto, hay... Dejarme ver un momentito esta escena porque ahí está funcionando otra luz, ¿vale? Voy a mirar un momentito las luces que hay, ¿vale? Esta de aquí está desactivada. No sé si hay a lo mejor una vela o algo así que está actuando. Y no me interesa que haya nada actuando. Vale, vamos a hacer algo mucho más inteligente que esto porque seguramente si hay algo que esté iluminando y nos vaya a interrumpir la explicación que tenemos hoy. Vamos a elegir lo que vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, abriros otra nueva sesión. Limpia completamente. Y entonces vamos a elegir lo que vamos a necesitar. Control-C. Nos vamos a nuestra sesión limpia. Control-V, ¿vale? Y así no tenemos que estar... Mirando a ver qué es lo que nos está saliendo mal, ¿vale? Porque al final probablemente tengamos luces ahí creadas que no nos interese. Entonces, malla estándar, ¿vale? Como habíamos dicho, control-A. Esto lo colocamos aquí. Y ya tenemos otra sesión totalmente limpia, ¿vale? Y ahora nos vamos a la que tenemos todo y vamos a elegir qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, ¿qué es lo que necesitamos en la cocina? Vamos a seleccionar el techo. Más las paredes. Por ejemplo, los bancos, ¿vale? Vamos a seleccionar todo esto. Si veis que selecciono un elemento del banco y no se selecciona todo, lo que hacemos es... Para seleccionar el grupo, ¿qué era? La barra, o sea, la flecha para arriba del teclado, ¿vale? ¿Veis? Bueno, está todo metido en un grupo. Eso es lo malo, que está metido... ¿Veis? Está todo metido en un grupo. Sí. Así que esto no nos vale. A ver, un momentito, dejarme... Vale, voy a hacer algo mucho más rápido. Fijaos, ¿eh? Voy a abrir un cuadro de selección, tal y así, ¿vale? Pero así también vas a seleccionar las líneas. Sí, pero ahora de selección no, porque seguramente... A ver, un momentito, déjame seleccionar... Porque yo creo que las luces... Están dentro del grupo. ¿Están dentro del grupo? Sí. No, pero yo voy a hacer, voy a hacer simplemente, voy a hacer una selección. Y yo creo que ahí no está seleccionado. Está esta vela de aquí, que la voy a deseleccionar. Pero no está, no hay ninguna luz ahí. Está solo la ambient light, ¿vale? Que es la que yo necesito. De todas formas, esto es lo que a mí me interesa, ¿vale? No necesito mucho más, ¿vale? Como podéis ver, aquí me quedo sin lo que sería la puerta esta. Aquí tengo un agujero, pero lo voy a dejar así. ¿Vale? Y ahora os explico por qué. Más o menos que esté esto así. Vale. Control-C. Y me voy a mi escena limpia y control-V. ¿Vale? Y ahora si os fijáis, pues tengo todo este mogollón. ¿Vale? ¿Qué es lo que tal vez no me interese tener para explicaros las luces? Pues, por ejemplo, este techo. Que este techo lo que he hecho ha sido un grid. Lo he deformado. Y lo utilizaremos para el césped, ¿vale? Lo que es la vegetación. Porque ahí vamos a... Ya veréis que vamos a utilizar varias maneras de hacer vegetación. Una de ellas es el X-Gen, ¿vale? Pero hay varias. Y la utilizaremos para eso. Para poner ahí tanto césped, ¿vale? Hierba, flores, etcétera, etcétera. Pero eso no nos interesa, ¿vale? La ocultamos o la borramos. A mí me da un error al pegar en el otro proyecto. ¿Ah, sí? Caché playback, caché disable, alteration manager, admin disable, suite script. Sí, échate un patrón. Vamos a ver. Venga, pues entonces, este de aquí lo podemos eliminar, ¿vale? No nos interesa. Porque lo que me interesa sobre todo es la cocina, ¿eh? Esto es lo que nos interesa. Pero que tenga techo, ¿eh? Y esto de las puertas y tal, así abiertas, ¿vale? Porque quiero explicar el tema de la luz y nos tiene que entrar por algún lado, obviamente. Lo que es la luz direccional, ¿vale? Bueno, yo he creado una luz ambiental, ¿vale? Que está aquí. ¿Veis? Entonces, si yo cojo ahora y utilizo Arnold Render, sobre este plano, lo que obtenemos es esto. ¿Estáis viendo algo? Es decir, esta luz no funciona. Bueno, y vosotros podríais decir, joder, Pedro, coño, es que no le has puesto ningún tipo de valor a la luz. Venga, pues vamos allá. Vamos a ponerle aquí mil. Ren. ¿Sale algo? No, ¿no? Vale, pues entonces, acordaros que esta luz no la podéis utilizar en Arnold, ¿vale? Pero eso no significa que no se pueda utilizar en Maya, ¿vale? Con lo cual, si vais a utilizar el Maya y a lo mejor lo podéis utilizar por lo que sea, me da igual. Puede ser, a lo mejor, que se haya cascado Arnold, solo tengáis Maya y tenéis que sacar el Render ya. Que puede pasar, ¿eh? O sea, no os digo yo que dentro de las posibilidades puede pasar. Vale. Y tenéis que hacer un ambiental. ¿Vale? Pues entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues por medio del Render de Maya, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Cogeríamos cualquiera de estas, vale, ¿vale? Diferencia entre este y este es que este, la claqueta sin el ojo, te va a hacer directamente el Render. Mientras que este te va a abrir solo la ventana. Pero no te va a hacer el Render. El Render ya lo tienes que hacer tú por medio de la claqueta esta. ¿Vale? Y entonces, ahora ya nos aparece aquí el Render, ¿vale? Aquí siempre tenemos que inspeccionar qué, por así decirlo, qué cámara es la que se está utilizando. ¿Vale? Entonces, aquí veis que en el menú Render, Render, nos aparecen las distintas vistas de nuestra sesión. Y aquí nos aparece Perspectiva, ¿vale? Pues si le doy aquí a Perspectiva, pues aquí aparece este Render. Fijaos que no se está viendo nada. ¿Por qué? Porque está el Arnold. ¿Y qué habíamos dicho de Arnold? Pues que aunque esto sea de Maya, este visor sea de Maya, todavía se está renderizando Arnold, ¿vale? Esto puede llegar a despistar algunas veces porque dices, joder, pero si, Pedro, si me acabas de decir que esto es de Maya. Pero esto no significa que desde aquí no se pueda hacer Render de Arnold, ¿vale? Que no lo vamos a hacer desde aquí nunca. Pero se puede, ¿vale? Vamos a cambiar a Maya. Voy a irme aquí y le voy a decir Maya Software. Y le voy a dar a Render. ¿Veis lo que está haciendo? He cambiado a Maya Software y ahora sí me está generando una luz ambiental. ¿Qué es una luz ambiental? Eso para empezar. Porque, claro, yo he generado una luz y me está iluminando, pero ¿por qué sale así? Pues, si os habéis fijado, la luz no está generando sombras. Y además, está generando una luz muy plana. Bueno, pues, esta luz básicamente hace la función de relleno de iluminación. Es decir, en fotografía, cuando tú ves que tu escena, tu ambientación es muy oscura, ¿tú normalmente qué sueles hacer? Pues, sueles generar una serie de luces para rellenar, para que se haga más iluminación, ¿no? Pues, este tipo de luz hace eso, ¿vale? Obviamente, tú tienes que tocar aquí. En la intensidad tienes que poner unos valores, pues, X, para conseguir punto 2, por ejemplo, pues, para conseguir ese grado de iluminación de relleno, ¿vale? Lo que quiero decir es que esta luz que yo he creado es una luz que se suele utilizar con otras luces. No solo, porque no me está generando sombras, ¿vale? ¿Qué es lo que podría hacer? Pues, generarme una luz, por ejemplo, puntual, ¿vale? Que es la que tuviera una sombra, y luego esta para rellenar, ¿vale? Y así ya darle un valor muy poquito, ¿vale? De valor para rellenar y generar un poquito más de ambientación. De momento, ahora mismo, solo está funcionando esta, y no tiene sentido iluminar solo con una luz ambiental, por lo que os he dicho, las sombras. Porque a no ser que queráis hacer algo raro, normalmente, ¿qué es lo que queréis hacer? Pues, que haya sombras, ¿vale? Puesto que la luz genera sombras. Todas las luces, ¿eh? Todas. Incluso las luces de amanecer, aunque no haya puesta de sol, aunque no esté viéndose el sol, genera sombras, ¿vale? Mientras haya luz, hay sombras. Venga. De momento la vamos a dejar ahí aparcada, ¿vale? Porque sí es verdad que no la vamos a utilizar, pero bueno, ya veremos en qué momento se puede hacer, ¿vale? Ya habéis visto que aquí en Maya Hardware, ¿vale? Si yo hago un render, me va a hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que aquí veis que obviamente la sensación es más cartoon, ¿vale? Es lo que os había dicho. Esto depende de la tarjeta gráfica y la calidad es peor, ¿vale? Que en software. Pero sí, es ultra rápido, ¿vale? Para cosas muy rápidas, pues esto se puede hacer. Vale. Ya hemos visto la luz que no tenemos que utilizar. Porque esta, ya os digo, no la vamos a utilizar nunca. Y yo digo siempre, salvo excepciones, pero es que esas excepciones son muy raras que se produzcan. A no ser que apuesta te diga tu jefe que la utilices, con lo cual, pues tendrás que utilizarla. Pero ya os digo que es muy raro. Bueno, siguiente. Esto lo voy a flotar. Siguiente. Directional Light. Esta la vais a utilizar mucho, ¿vale? Porque es verdad, sí, es una luz de Maya. Pero no la ha incorporado Solid Angle en su paquete de Arnold porque para qué va a crear dos luces direccionales si ya la tiene el software, ¿vale? Con lo cual, pues, aunque parezca que realmente, pues, es muy importante esta luz, ¿vale? Es muy importante. ¿Por qué es importante esta luz? Porque es el Sol. Siempre que creáis un Sol, tenéis que crear una direccional. Yo os había dicho antes, nosotros podemos crear una luz con una SkyDome, es decir, con la que estaba antes. Y ya tenía un Sol, la textura. ¿Para qué vamos a crear dos? Pues porque esta, cuando vosotros creéis una SkyDome con un Sol, va a servir de refuerzo para las sombras. ¿Vale? Porque ya de por sí, la SkyDome que nosotros creamos, la textura HDRI, aunque cree, incorpore un Sol, no tiene suficiente potencia para las sombras. Y esta nos la va a reforzar. ¿Vale? Aún así, no siempre vamos a utilizar SkyDomes. ¿Vale? En los casos en los que no utilicéis SkyDomes y necesitéis una luz direccional de Sol, tenéis que utilizar esta. ¿Vale? ¿Esto qué lo notamos en nuestra escena? De la siguiente manera. Yo la voy a crear, ¿vale? Vale. Ya está creada. Ahí está. ¿Veis que está aquí? Por cierto, he creado dos. Voy a crear este fuera. Este. Vale. Entonces voy a recoger el Outliner. Este lo voy a apartar aquí un momentito. ¿Vale? ¿He eliminado la otra? Sí, he eliminado. Solo una, ¿vale? Solo una. Vale. Fijaos porque yo, si le doy aquí, veis que se me ha creado aquí en el 0, 0. Acordaros, siempre se crea en el 0, 0, 0. No se va a crear donde tú la quieras. ¿Vale? No va a aparecer directamente aquí en nuestra cocina. Tenéis que buscarla aquí. Pero, ¿qué particularidad tiene esta luz con respecto a cualquier otra luz? Que la tengáis donde la tengáis, actúa exactamente igual. Me da igual que la tenga aquí, que la tenga en la cocina. ¿Vale? La podría tener en la cocina por comodidad, porque muchas veces sí que necesitamos que esa luz la podamos controlar en cuanto al tiro, es decir, en cuanto a la angulación. Porque precisamente ese parámetro es el que va a ser utilizado. ¿Vale? Para esta luz. Porque, ¿qué estamos determinando con esta luz? El sol. Lo cual también estamos determinando el ángulo. Porque el sol, básicamente, lo que nos proporciona es un ángulo y una iluminación, una intensidad. ¿Vale? El ángulo sería el uso horario. Y la intensidad, pues, también sería el uso horario, porque a mayor... Bueno, entre comillas. ¿Vale? Porque algunas veces, pues, el día por la mañana, pues, apareces con nubes y aparece nublado y no está dando chicha, pero luego a lo mejor al atardecer ya es cuando está empezando a meter chicha. ¿Vale? Pero, sobre todo, el uso horario, que sería la angulación, ese sí que lo vamos a tener que nosotros utilizar. ¿Vale? Tenemos que controlar esa luz, ¿vale? Para que tenga una angulación concreta. Ahora mismo, por así decirlo, estaría saliendo el sol. Todavía no ha salido, ¿vale? Está en el horizonte y no vamos a notar sombras. ¿Vale? Tendremos que angularla y darle una angulación de luz. Entonces, yo sí que me va a interesar ponerla en mi escena, ¿vale? Ponerla en mi cocina. Con lo cual, me voy a colocar en mover, ¿vale? Es súper pequeña, ¿eh? Porque si os habéis fijado, mirad lo que está ocupando en unidades de centímetros. dos, dos unidades de centímetros. Son dos centímetros de icono de luz y nosotros estamos trabajando en tamaño real, ¿vale? Es decir, la cocina mide x metros, 6 metros, 7 metros, lo que mida, ¿vale? Ahora mismo no me acuerdo cuánto mide. Lo cual quiere decir que yo, al hacer esto, se me va a quedar minúscula esa luz. Y no me interesa. Me gusta. Me gusta que se ve, se pueda ver. Vamos a escalarla. ¿Veis? Se escala. Pero el que se escale no significa que esto se vaya a ver más iluminado o menos iluminado, ¿eh? Ojo. Simplemente es, y de hecho vamos a hacer la prueba ahora para que lo veáis. Es simplemente para que la veáis. Yo la voy a colocar aquí, ¿vale? La voy a posicionar justo aquí y ahora ya me voy a ir a mi escena y ahí la tenemos, ¿vale? La he hecho un poco más grande de lo normal, ¿vale? Ahí yo creo que funciona mejor. Pero está en el suelo, ¿eh? ¿Veis? Está en el cero en i. O sea que, en principio, simplemente la he escalado, ¿vale? Ahí. Bueno, si hiciera un render ahora, ¿vale? Si hiciera un render ahora en Maya, vamos a hacer un render en Maya, estaría viendo esto, ¿vale? Y vosotros diréis, joder, que poco se ve. Por lo que estábamos diciendo de que ahora mismo la luz está así y está marcando un uso horario que es decir que no se está viendo la luz. Entonces, nosotros tenemos que empezar a girar, a rotar esta luz, ¿vale? Pedro, eliminaste la ambiente light que tenías antes. Sí. Sí. Solo dejar, ¿vale? Solo dejar la directa, ¿vale? La direccional. ¿Vale? Y ahora en Maya, estoy en Maya Software, ¿eh? En Maya Software. si le doy a la claqueta, ¿Veis? Ya sí que me aparece la iluminación, ¿vale? ¿Veis? Si yo giro, ¿vale? Giro la luz, ¿Veis? que al hacer el render, ¿vale? Me está funcionando. Me está funcionando y yo aquí le puedo marcar el uso horario. Pero estas luces no entienden de paredes ni nada, ¿no? A ver, te explico la filosofía de la luz direccional. Es el sol. Lo que quiere decir es que es una luz infinita. Es decir, no es que esté ahí. No es que nazca de ahí, de ese punto. Es que viene desde fuera. ¿Y qué es lo que tienes aquí? Paredes. ¿Por dónde está entrando la luz? Si yo aquí a esta luz la coloco así, con esta inclinación, ¿veis que está entrando por este agujero? Entonces, si yo hago un render ahora, me estaría marcando, ¿vale? Voy a pasar del render de Maya porque lo vais a entender con el render de Arnold. Porque es que el render de Maya no lo vais a utilizar. Y es mejor que lo veáis con render de Arnold, ¿vale? Entonces, para ir a render de Arnold, lo que vamos a hacer es irnos a Arnold Render, ¿vale? Y ahí aparece la luz, ¿veis? Esto es mucho mejor, ¿vale? Porque sí que estáis viendo que está entrando ¿por dónde? Por el agujero, ¿vale? De la cocina. ¿Veis? Entonces, la filosofía de esto, voy a colocarlo un poquito más pequeñito el render para que lo podáis ver mientras estoy girando la luz, ¿vale? Si os fijáis, cuando yo giro, ¿veis cómo se está moviendo? ¿Vale? Pero está entrando por el tragaluz este. O sea, por la ventana, o sea, por la puerta, perdón. Por esta puerta está entrando, ¿vale? Esta circular, ¿vale? Y es que está fuera, viene del infinito. El Sol está a millones de kilómetros de la Tierra, ¿vale? Bueno, una de las particularidades que tiene la luz de Sol, ¿vale? Que sé que algunos ya lo sabéis, pero hay otros que nunca os lo habéis preguntado, que es curioso. Pero, sí, sí, sí. A ver, la particularidad que tiene la luz del Sol con respecto a las luces tradicionales, las normales, las artificiales, ¿vale? O las naturales de las velas y tal, el fuego, es que esta luz viene de kilómetros y kilómetros, millones de kilómetros de distancia. Con lo cual, los rayos, ¿vale? De luz, vienen a la Tierra en forma paralela, ¿vale? Es decir, que si yo tuviera que dibujaros aquí la luz, imaginaros que este es el Sol, ¿vale? Voy a poner medio Sol, así, ¿vale? Bueno, pues la Tierra probablemente tendría que ponerme más lejos, ¿vale? La Tierra es esto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esto es una bombilla del tamaño, de un tamaño colosal. Es decir, está difundiendo sus rayos, ¿vale? Con una potencia de luz, una energía, brutales. Y mirad que este no es el Sol más grande, porque hay soles que son miles de veces más grandes que el Sol. De hecho, este es un Sol, una enana, ¿vale? Bueno, pues, los rayos que van directamente para la Tierra son todos paralelos. Son todos paralelos. ¿Y cuáles, en qué lo notamos nosotros? Pues en las sombras. Porque si os fijáis en la calle, y hoy es un día soleado y lo podemos observar mejor, todas las sombras que hay en la calle van todas en la misma dirección. ¿Vale? Lo que quiere decir es que la diferencia entre las luces de interior y esa luz que viene de millones y millones de kilómetros de distancia es que unas, las sombras, se generan, las de interior, en todas las direcciones, mientras que la del Sol paralelas todas. ¿Vale? y si observáis aquí todos los elementos que tenemos, yo podría, por ejemplo, intentar chuflar a todos, perdón, intentar direccionar la luz a todos los elementos de la mesa, vamos a ponerle una intensidad mayor para que lo podáis ver para que lo podáis ver, 10. Voy a girar un poquito mi escena y veis, no sé si lo estáis viendo, voy a acercarme un poquito más, ahí, se ve, se está viendo poco, aquí se ve más, yo sí, a lo mejor, claro, es que aquí el tema va a ser exagerar esto un poquito más, es que lo que veo yo no lo estáis viendo vosotros, ¿vale? Vale, ahora sí se ve mejor, ¿veis que están todos los rayos paralelo, ¿verdad? Problema, problema, estas luces las podéis utilizar siempre y cuando estéis intentando mostrar el sol o los rayos del sol, no sirven para iluminación de interior, ¿vale? Nunca utilicéis este tipo de luz para interior, nunca, y nunca es nunca porque al final ¿qué es lo que pasa? Que esto pues lo está viendo alguien y lo va a descubrir y va a decir uy, esas sombras son paralelas, no deberían ser paralelas, deberían estar en ángulos diferentes, la sensación es muy extraña, ¿vale? Nosotros obviamente eso a lo mejor no lo vamos a descubrir, pero el cerebro te está diciendo y está como echándote para atrás, ¿vale? Y como y no y no es agradable de ver porque no estamos acostumbrados a verlo así, ¿vale? Con lo cual no las utilicéis para luces de interior, ¿vale? Solo para exterior y en exterior sí que podemos utilizar luces de interior o luces artificiales, ¿por qué? Porque, joder, hasta hace una hora yo he visto luces en la calle, ¿vale? Luces de bombilla, de calle, ¿eh? Con lo cual sí se utilizan, ¿eh? Aunque sea de día, ¿eh? Y sobre todo en mi pueblo, que es que son retrasados, no, lo siguiente, la 2x3 tenemos que llamar, oye, macho, que apagueis las farolas que ya es de día, no sé si en Madrid os ha pasado, pues, en mi pueblo sí, o sea, entonces la idea es esa, ¿vale? Que estas luces os olvidéis de utilizarlas para interiores. ¿Hay alguna forma de cambiar el color? Por supuesto, porque vamos a ver los parámetros ahora de la luz. ¿Pero se puede regular con el luz? Sí, 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 sin problema, porque al final ¿qué es lo que pasa? Pues que esta es muy importante, esta luz es muy importante la direccional, ¿vale? Es muy importante, se utiliza mucho, la vamos a utilizar constantemente, ¿vale? Y obviamente, Arnold es un motor del render que intenta simular la luz real y la luz real tiene energía y esa energía se muestra en grados y esos grados se miden en kelmins. Con lo cual, por supuesto que sí, de hecho,